Empezamos ahora entonces por favor con la presentación del Dr. Luis Inga. Muchas gracias. De interés general y en particular para todos ustedes es la enfermedad de Alzheimer, también llamada demencia de Alzheimer y es importante en primer lugar tratar de decir en términos asequibles a la mayoría de los presentes qué cosa es la demencia. Si se habla de demencia, pues qué cosa es la demencia. La Organización Mundial de la Salud tiene una publicación que trata de generalizar los términos de tal manera que lo que se entiende por demencia en el Perú es lo mismo que se entiende por demencia en la China o en Estados Unidos. Entonces, esto queda establecido en un Código Internacional de Diagnósticos. Entonces, ¿qué se requiere para hablar de demencia? Yo, por supuesto, lo he puesto en términos un poco más sencillos que los originales, pero sin cambiar a la idea central. Lo primero, que existan en la persona en quien se sospecha que tiene demencia, que tenga fallas en la memoria y otras funciones mentales. Las funciones mentales son diferentes. Por ejemplo, la persona no atiende bien, la persona se confunde cuando está yendo por un sitio, pierde las cosas, en fin, una serie de aspectos de la mente, pero lo más llamativo siempre es la memoria. La memoria, además, otras cosas. Luego, la persona tiene dificultades en la ejecución de las tareas cotidianas. Las tareas cotidianas, después lo voy a presentar, por ejemplo, llamar por teléfono, ya no se acuerdan los teléfonos, realizar el pago mensual de las deudas, luz, teléfono, agua, mantenimiento, en fin. Y se va olvidando que hay que hacer eso. Tiene ya dificultades para ir de un sitio a otro porque no conoce el camino. Si maneja automóvil, le resulta muy difícil porque continuamente se pierde. Yo he tenido oportunidad de ver esto, por supuesto, como médico. De personas que empezaban ya y la familia a darse cuenta de estas fallas en la memoria, que se iban a trabajar y regresaban después sin haber encontrado su trabajo. Ahora, este tipo de trastornos es, desde luego, progresivo. Empieza al inicio y poco a poco se va acentuando. Esto crea un poco de confusión porque con los años uno tiene algunos trastornos sobre todo en la memoria, pero que no tienen que hacer nada con la demencia. Simplemente son fallas en la memoria. En este caso, en la demencia, ya hay otras cosas más, como estas dificultades de la ejecución. Y además, el resto de personas se da cuenta. Al principio, bueno, uno se da cuenta que se olvida, pero el resto de personas no se da cuenta. Cuando ya las otras personas empiezan a darse cuenta que uno se está olvidando, entonces quizás habría que preocuparse un poquito. No necesariamente esté enfermo, pero podría ser. El otro hecho importante en la demencia es que la persona está bien despierta. Porque la demencia puede ser por otras causas, como vamos a ver. Por ejemplo, una persona tiene la desgracia y que tiene un tumor en el cerebro. También, igualmente, empieza a olvidarse, a tener un comportamiento un poco diferente al que tenía anteriormente, pero además se duerme todo el tiempo. O sea, la demencia puede tener diferentes causas. Pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer, como vamos a ver, la persona está siempre bien despierta. No tiene esa merma del estado de despertar que tiene en otra forma de demencia. Y luego, el empeoramiento es progresivo, por lo menos en los últimos seis meses. Porque puede haber una persona, por ejemplo, que sea diabética, que tenga cifras muy altas de glucosa, y en ese momento esté un poco confundida, se olvide, y después, una vez que ya se compensa, está normal. Entonces, para catalogar algo como demencia, se requiere que sea un trastorno progresivo y que por lo menos tenga seis meses de antigüedad. Las causas son variadas. Pero la más importante de todas es la llamada enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y otra demencia degenerativa. Vean, esto en cifras va del 50% a 80% de todos los casos. O sea que, no todas las demencias son Alzheimer. Hay, por ejemplo, en segundo lugar, la demencia vascular o mixta. Eso es, pues, las personas que tienen enfermedades vasculares cerebrales, infarto cerebral, hemorragia cerebral, que generalmente se repiten. Y al repetirse, van dañando al cerebro y llega un momento en que ya el cerebro no funciona bien y tiene, pues, un cuadro demencial que no tiene que hacer nada con la enfermedad de Alzheimer que tiene otro tipo de lesiones cerebrales, ¿no? Luego hay, por supuesto, el alcoholismo, ¿no? Este, el tumor, ya hemos mencionado, la encefalopatía metabólica. Por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia renal y necesita diálisis, cuando no se hace la diálisis cada segundo o tercer día, hace un cuadro demencial. Se olvida de las cosas, comienza a comportarse de manera, pues, diferente. En fin, tiene una serie de trastornos que justifican la situación demencial. Esa es otra de las causas, digamos, de demencia, encefalopatía metabólica, uso crónico de fármacos, también puede ser, y enfermedades, en fin, infenciosas. Hace la siguiente. Esta es una foto del doctor Aloysius Alzheimer. Aloysius se llamaban, dicen, sus amigos. El Aloysius era su nombre. Nació en 1864 y murió en 1915. Vean ustedes que murió 51 años nada más, ¿no? Este era un médico alemán que trabajó en Frankfurt en un hospital municipal, en un hospital psiquiátrico, y, por supuesto, había todo tipo de pacientes aparte del problema psiquiátrico con enfermedades orgánicas, digamos, ¿no? y él, estando trabajando en una oportunidad, en el año 1901 exactamente, llegó una paciente que se llamaba Auguste Deter, que fue el primer caso descrito de lo que ahora se conoce por enfermedades de Alzheimer. Lo extraordinario, y esto es una cosa, pues, sorprendente en los países desarrollados es que, imagínense, esa historia fue hecha en 1901 y en el año 1995 se encontró la historia en uno de los archivos, ya no del hospital, sino de la Universidad de Frankfurt, redactada por el mismo Hansheimer, escrita por él mismo con el nombre de la persona y lo que él fue observando. ¿Cómo no admirarse de que casi, pues, 100 años después se encuentre la historia clínica, o sea, el documento hecho de la paciente? Dice, cuidado para los datos que deben guardarse. Entonces, yo, este, he conseguido, bueno, yo tengo en realidad toda la historia completa, y la historia, por supuesto, es en el manuscrito y ahora hay versiones ya en castellano, pero he traído algunos datos escritos por el mismo doctor Hansheimer que dan una idea más o menos de lo que él vio en ese momento de una persona con demencia, que ahora se llama el Hansheimer, cuando estaba recién empezando el cuadro. Y entonces, él pone ahí, se siente en la cama con una expresión desvalida, se refiere a la señora esta, Deter, Aguste Deter. Entonces, él le pregunta, ¿cuál es su nombre? Y ella le dice, Aguste. Estaba bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre de su marido? Entonces, ella le dice, Aguste. Y él le dice, ¿de su marido? Ah, sí, de mi marido, dice. Mira, como si no entendiera la pregunta, y dice, ¿está usted casada? Sí, con Aguste. Y entonces, le dice, señora Deter. Ah, sí, 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 Aguste Deter. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Y ella dice, parece intentar recordarlo, dice el doctor Carl Sainer, ha escrito, no dice. Y ella le dice, tres semanas. En realidad, había estado una semana internada. ¿Qué es esto? Le muestra un lápiz, y ella le dice, es un lapicero. Cuando se le pide que escriba su nombre, le dice, ¿qué es usted su nombre? Entonces, ella agarra el lápiz y pone, señora, y ya se olvida del resto. Ya no pone nada más. Estos datos fueron tomados por el doctor Alois Alzheimer en 1901, cuando redactó la historia clínica de la señora, que murió cuatro años después. Él de ahí tuvo que viajar a otra ciudad, fue a Berlín, ya como médico, patólogo, pero él siempre estaba interesado en saber cómo seguía la señora. La señora, Dester, murió cuatro años después, o sea, en el año 1905, y él hizo la autopsia, o sea, hizo el estudio del cerebro, y estudiando el cerebro detectó unas lesiones que nunca antes habían sido descritas en el cerebro. Estas lesiones, por supuesto, eran anormales porque no existían, y él pensó que estos trastornos que la señora tenía, tenían relación con estas lesiones. Pero como era un hombre de ciencia y muy estricto, él dijo, puede ser que esto tenga relación y habría que ver más casos, o sea, más personas que tengan los mismos síntomas que al morir encuentren en el cerebro las mismas lesiones. Y efectivamente así fue. Años después, él mismo publicó tres casos más y sus colaboradores también. Y en 1910 se tomó un acuerdo en un congreso que hubo en Viena de poner el nombre a una nueva enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, que era una enfermedad que lo más característico era la demencia a nivel de síntomas y lo más característico a nivel del estudio del cerebro las lesiones que las vamos a ver ahora. ¿Cuál es el diagnóstico de esta demencia de Alzheimer? Actualmente médicamente por supuesto se considera el diagnóstico posible en algunos casos en otros casos ya cuando se pasa esto ya entra el diagnóstico probable, ¿no? Entonces posible cuando se inicia pues espontáneamente con olvidos que cada vez se da siendo más frecuentes después no solamente la persona se da cuenta que se está olvidando sino también las otras personas y no hay ninguna otra causa de demencia o sea uno hace un estudio no tiene tumor no tiene diabetes en fin no tiene lesiones cerebrales y entonces es posible que eso sea y hay que empezar a estudiar ya viene una etapa en que se llama probable cuando ya la situación es mucho más manifiesta como es el caso ya la demencia clínica con test probatorios se hacen unos test estandarizados que las personas normales por supuesto lo hacen rápidamente pero que las personas que ya tienen estos trastornos pues no es así al principio tienen fallas esta es una enfermedad en realidad progresiva dura aproximadamente de 1 a 10 años pero ahí siempre entre 5 a 10 años es el tiempo de sobrevida y las personas fallecen no por el Alzheimer sino por alguna infección por neumonía por infecciones en fin respiratorias urinarias en fin de cualquier otro tipo por la enfermedad misma probablemente no llegan a matarla entonces para que sea probable se requiere que haya estos test probatorios tienen que hacerle por ejemplo hay un test muy conocido de la esfera del reloj se le pide a la persona que haga una esfera de un reloj en cual las manijas se esté señalando por ejemplo a 10 para las 11 de la mañana y eso que es una cosa tan sencilla sin embargo las personas que ya tienen no lo pueden hacer porque se requiere toda una elaboración mental de hacer una esfera en un reloj luego poner la manija saber que hay un palito que es más corto que es el que marca las horas y el más largo que marca los minutos se requiere poner todos los números además todo eso se ve alterado en personas que ya tienen un probable una probable demencia emprendimiento progresivo la persona despierta el inicio entre los 40 y 80 años la mayoría de casos son a partir de los 65 años cuando es muy precoz a partir de los 40 años se trata de una forma particular de Alzheimer que es familiar ¿no? la señora esta por ejemplo Deter ella en realidad cuando fue examinada tenía pues 40 y tantos años nada más probablemente había sido ella una forma familiar pero son los menos la mayoría de casos los 95% de casos son más bien en personas mayores a partir de los 65 años y progresivamente van aumentando a partir de los 65 años aproximadamente van aumentando el número de Alzheimer se va duplicando cada 5 años entonces a partir de los 65 años es un 2% y a partir de los 70 ya es 4% a partir de los 75 8% en fin así progresivamente se piensa que si los seres humanos viviéramos 100 años probablemente todos finalmente llegaríamos a una enfermedad de este tipo ¿no? bueno y acá hay un aspecto importante la dificultad para realizar actividades cotidianas que es un dato que siempre los médicos preguntamos si las familias y las personas que creen que tienen alguna alteración deben tomar en cuenta ¿no? yo a mí me consultan a veces personas me dicen sale doctor yo consulto porque creo que me está agarrando el Alzheimer ¿no? y entonces yo le digo oiga yo no he conocido ninguna persona con enfermedad de Alzheimer que consulte por Alzheimer en realidad la familia es la que se da cuenta ¿no? casi más o menos dos años es lo que se estima la familia es la que se da cuenta que realmente está mal en algunos casos los periodistas se dan cuenta bueno este es el aspecto importante como digo actividades cotidianas porque yo yo recuerdo haber preguntado más de una persona y usted hace las cosas en la casa claro pues doctor ¿quién va a hacer si no las hago yo? ¿y quién? por ejemplo señora ¿y qué cocina? yo doctor ¿usted cocina? sí todo pero claro ¿qué voy a cocinar? pues yo no tengo para pagar empleado ¿y qué más? bueno todo yo barro arreglo ¿y quién compra? yo compro las cosas y usted lleva pero por supuesto pues yo llevo mi plata y compro es casi imposible que sea pues eso puede tener por supuesto algunas alteraciones en memoria en la medida pues en que la persona tiene muchas cosas que hacer y se distrae no atiende mucho y entonces se dispersa se olvida esto ¿cómo no se va a olvidar? pues tantas tantas obligaciones entonces vean realiza compras habituales y toma los alimentos sin ayuda ya en por supuesto en las formas iniciales a veces uno ve que ya eman y dice oiga acá este cuchillo no tiene filo dicen y ya me están cortando por el lado contrario el cuchillo no tiene filo no sirve ¿no? y bueno usa medio de transporte responsable pasa en la siguiente ya este para decir que definitivamente la persona tiene enfermedad de Alzheimer aparte de los exámenes los test probatorios lo que ha dicho la familia está todo en los criterios probables se requiere pues unas alteraciones que ya hemos señalado que hay en el cerebro de estas personas pasen el día vean ustedes este es un un corte en el cerebro de una persona de 71 años no demente y otros con de la misma edad pero con la enfermedad ya de Alzheimer hay una pérdida de neuronas aparte de otras lesiones si vean ustedes que hay estos espacios que son normales digamos con líquidos el falorraquídeo acá están las circunvoluciones cerebrales acá están mucho más anchas lo que quiere decir pues que el cerebro se ha ido convirtiendo en una casa ¿no? se va achicando debido a la pérdida de de materia y esto es en la forma más avanzada porque estas son enfermedades que son pues progresivas ya hemos visto en el caso este por ejemplo descrito por el mismo doctor Alzheimer él la señora muere después de cuatro años ya inválida ya en cama ya no podía levantarse se estaba en posición fetal porque es una enfermedad por decir progresiva no siempre cuatro años por supuesto ya hemos dicho hasta diez eso en promedio de repente hay unos un poco más pero vean este una persona con un cuadro más avanzado y este es la persona normal vean la diferencia el cerebro pues macroscópicamente se ve chico debido a que las células se han muerto pues en gran cantidad y hay otros daños más y estas son los dos tipos de trastornos ustedes acá bueno en fin no se trata de que aprendan ni tomen detalles pero sí que hay lesiones características que son de dos tipos las placas amiloides o neuríticas o placas seniles también como alguna vez se le llama que es la acumulación de una proteína beta amiloide esta proteína existe normalmente en el cerebro pero en este en este caso esta proteína no se elimina y esa es una de las tendencias actuales en la investigación que tratar de encontrar un medio de que esta proteína anormal se elimine porque normalmente la produce el mismo cerebro lo que pasa es que en esta persona se acumula y esta proteína resulta tóxica para la célula de la vecindad y empieza a matar y el otro trastorno ya no es por fuera sino en el interior de la célula hay otro tipo de proteína que se llama tau que empieza a doblarse como es un alambre retorcido y entonces esa neurona ya deja de funcionar y entonces pues estas alteraciones contribuyen pues al trastorno en general ¿cuál es el perfil de la enfermedad de Alzheimer? uno podría preguntarse bueno pero ¿de qué manera sencilla se puede explicar por qué la pérdida de neurona va mermando la capacidad mental? porque esta maravilla que gozamos los seres humanos que llamamos nuestra mente está relacionada al funcionamiento apropiado de gran cantidad de neuronas solo en la corteza cerebral existen cien mil millones de neuronas y cualquier función aún la aún la más sencilla del cerebro requiere la interacción de cientos de miles de neuronas vean ustedes para poner de una manera mucho más sencilla sería el caso piensen en un silabario entonces cuántas letras son 29 letras cuántas palabras se pueden escribir con 29 letras imagínense ustedes las combinan unas con otras unas con otras imagínense si el silabario tuviera cien mil millones de letras cuántas palabras se podrían escribir entonces en el cerebro eso es lo que ocurre entonces mientras hay una pérdida aceptable el resto de neuronas puede seguir funcionando pero cuando ya la cantidad es muy grande y eso es progresivo se va perdiendo y hay un momento en que ya no da más es igual también si uno tiene 29 letras y alguien se agarra la H puede todavía escribir un montón de palabras en H o claro o la completa el cerebro de la persona que lee pero si ya faltan pues de las 29 faltan qué sé yo 15 letras ya no se puede escribir ya es muy muy difícil algunas sí otras no en fin es lo que pasa en esta persona es la primera causa de la demencia después de los 65 años ya lo hemos dicho hay un aumento a partir de los 65 años las cifras van o menos 32 25 por si acaso les digo que en los últimos reportes que hay en realidad la cantidad va disminuyendo porcentualmente o sea hay menos si esto se atribuye a que la gente se cuida más pero está disminuyendo es un alto costo de capital humano por supuesto porque la persona pues deja de producir y además se convierte pues en un elemento que demanda pues una inversión en este momento en instituciones de internamiento que el 50% de las camas están ocupadas por este tipo de problemas actualmente la causa la cuarta causa de muerte cuando la Organización Mundial de la Salud señala las causas de muerte yo me acuerdo cuando yo recién me gradué yo hice posgrado en México en Estados Unidos y no figuraba como causa de muerte no figuraba no figuraba la demencia menos en el Hanseino ahora ya ha ido trepando hasta la cuarta causa esto probablemente se debe a que la expectativa de vida ha aumentado enormemente a principios del siglo XX la expectativa de vida era 50 años y actualmente ya por 80 años entonces esto ha hecho que con aumento de la expectativa de vida aumente también este tipo de problemas bueno en la actualidad no hay medicamentos para curar ni para detener el avance del Alzheimer hay por supuesto algunos medicamentos para algunas molestias algunas personas están muy agitadas otras en fin no pueden dormir algunas están demasiado tristes entonces se les puede dar pero para la enfermedad en sí no no existe ningún tipo de medicamento que cure ni que detenga el progreso de la enfermedad sin embargo y esto es curioso existen varios productos aprobados por la FDA que están estrictas en los Estados Unidos también en Perú se vende también la Federal Drug Administration es muy estricta y la idea es la siguiente antes no dar nada de repente dar algo para que a ver si de alguna manera en algún síntoma le puede mejorar pero sometida a rigor estricto no hay ningún tipo en este momento de sustancia que pueda curar y para detener la enfermedad de Alzheimer pero hay otro recurso por supuesto que hace la siguiente actuar sobre factores del riesgo que es lo que condiciona que es lo que favorece la aparición de la demencia esto se ha estudiado mucho en esto por supuesto la edad avanzada pues ni modo puede retroceder el reloj biológico la edad avanzada pero una de las estrategias podría ser tratar de potenciar las enzimas que eliminan a las proteínas anormales que se acumulan en el cerebro se viene trabajando incluso uno de los últimos premios de un médico israelita que ha descubierto la enzima que ayuda a eliminar a estas sustancias entonces él piensa que consiguiendo un fármaco que tenga este mismo efecto que acelere la eliminación entonces podría eso también evitar que aparezca el Alzheimer después hay un predominio en el sexo femenino muy poco pero hay en algunos casos de historia familiar la presencia después de buenos ya estos son hay un dato que es importante la jubilación o cesantía eso también hay muchos estudios realizados en cientos miles de personas jubiladas terminan su jubilación y se jubilan definitivamente como si se hubieran muerto y otros pues se jubilan y siguen realizando sus actividades realizan lo mismo que realizaban antes o están siempre ocupados realizando una actividad cuando se hace una comparación a los 10 años la cantidad de cuadro de Alzheimer y de demencia es mucho más alta en las personas que se jubilan pues como si se hubieran muerto ya se jubilaron ya a la cama después hay bueno la pobre escolaridad este es un dato también que en todas las formas de demencia se ve esto por ejemplo hay personas que tienen infartos cerebrales múltiples algunos de ellos desarrollan demencia y otros no sin embargo cuando se comparan las lesiones similares se encuentra que algunos con igual cantidad de lesiones igual pérdida de cerebro tienen demencia y otros no ¿cuál es la diferencia que hay? la diferencia es no por edades son edades pareadas la diferencia es por el grado de estudios cuanto más se estudia la persona de alguna manera se protege al cerebro porque estadísticamente como digo se ve porque hay mucho menos demencia en las personas que más han estudiado todo esto es estadístico porque por supuesto puede haber algún sabio que de repente tenga pues demencia lo cual es realísimo todos recuerdan a los grandes sabios pues como Einstein eran pues más normales que todos nosotros juntos ¿no? bueno el otro aspecto es el sedentarismo esto es un aspecto sumamente interesante y de hecho la manera más barata y más segura de de alguna manera prevenir estos trastornos cerebrales y además mejorar la salud hasta tener un un porcentaje de de sobrevida mayor es hacer ejercicios el el ejercicio físico debe hacerse siempre no cuando uno ya está enfermo o cuando uno ya está mayor o cuando uno está muy bordo en realidad el ejercicio es esencial no voy a entrar en detalles hay una serie de estudios que demuestran como la actividad física realizada en forma regular no la actividad física yo trabajo acá me levanto examino a un muchacho y me siento de nuevo eso no es ejercicio el ejercicio es la dedicación mínimo mínimo 20 minutos cada día mínimo claro el que hace más es mejor pero mínimo 20 minutos diarios el que quiere descansar el domingo 25 minutos y el domingo ya no no se levanta bueno y además de eso por supuesto hay un tipo de trastorno que se llama el deterioro cognitivo leve o sea cuando la persona no tiene demencia pero tiene ya unas fallas esta persona es más susceptible de ir después hacia el Alzheimer que no tiene deterioro cognitivo leve